Dura derrota para Petro en el Senado. Perdió la presidencia en la Comisión Quinta y Pacto Histórico al Noé Traición. Pese a que existían acuerdos programáticos para que le correspondiera el turno a la bancada de gobierno en esta célula legislativa, que trata temas cruciales en medio ambiente y tierras, la dignidad la ganó un parlamentario del conservatismo. Se opinió en la jornada del miércoles 24 de julio de 2024 la presidencia de la Comisión Quinta del Senado, considerada uno de los portiles para la coalición del gobierno de cara al tercer año legislativo. Y el balance para el presidente de la República, Gustavo Petro, fue negativo, pues pese a que tenía amarrada la dignidad debido a los acuerdos programáticos, finalmente perdieron en votación. Con nueve sufragios a favor, el conservador Marcos Daniel Pineda fue escogido por la mayoría de esta célula como el nuevo dignatario para el periodo que se extenderá hasta el 20 de junio de 2025, en una comisión en la que se manejan temas relacionados con ecología, medio ambiente y recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, recursos ideológicos y asuntos del mar, al igual que minas y energía. Pese a que le correspondía a Esmeralda Hernández del Pacto Histórico tal y como se había defendido al inicio del periodo 2022, la congresista sólo obtuvo cinco respaldos, en una decisión que fue calificada como traición a lo ya establecido para la repartición de las mesas directivas en cada una de las comisiones del Senado. Situación que, si bien no es frecuente, no es ajena al ejercicio legislativo. Nos acaban de inculpir la palabra en la Comisión Quinta y nos han quitado la presidencia que nos tocaba como pacto histórico. Por cosas como estas es que a la ciudadanía le hagas por la política. Denunció la senadora Hernández en sus redes sociales, en un mensaje en el que apuntó hacia los partidos conservadores y cambio radical, al igual que algunos liberales y sorpresivamente Andrea Padilla de la Alianza Verde. Es válido destacar que ambas, Hernández y Padilla, hay una especie de rencilla que quedó una vez más en evidencia con la votación por el nuevo presidente de la Comisión, y que se ha alimentado desde que se debatía en el Congreso el proyecto de una ley que, tras 14 intentos en el órgano legislativo, pondrá a fin a las corridas de toros en Colombia, como también a prácticas como el rejonero. ¿Quién es el nuevo presidente de la Comisión Quinta del Senado? Marcos Daniel Pineda García, de 47 años y que es administrador de empresas de la Universidad Sergio Albolea, fue alcalde de Montería en dos ocasiones, en 2018-2011 y en 2016-2019. En una vela política que viene de su abuela, el desministro de Estado a Mauri García Burgos y su madre, la senadora Nora García, cuya curún lo ocupó en 2022, a recoger el capital electoral de su progenitora. Fue tan exitosa su campaña al Senado que logró la tercera mayor votación de su partido, con 152.893 votos, de los cuales 102.251 lo logró en Córdoba, y de hecho, 35.999 en la capital del departamento. Desde el 20 de julio de 2022, ocupa uno de los 16 escalas de su colectividad, en una trayectoria que tuvo momentos ágidos como su captura el 16 de junio de 2017, señalado de actos de corrupción y su posterior libertad. Como hecho destacado, en su primer periodo como alcalde de Montería logró superar en las encuestas de pavorabilidad a Alec Chávez, alcalde de Barranquilla, con un nivel de aprobación superior al 80%. En su experiencia profesional ha trabajado de la mano de los ex ministros del Interior, Fernando Londón, sábado del Tecnico Forguín, al oficial como director de asuntos políticos y electorales.